Es algo muy, muy asombroso, la verdad, que vivan personas así tan, pero tan, tan lejos de las ciudades. ¡Feliz Navidad! ¡Astrasadísimo, eso sí! ¡Toma, princesa! A las faldas de ese cañón están estos caserios. Todas las casas son así, ¿no? Construidas de manera antigua. He estado por diferentes lugares alejados, pero he sido el único lugar aquí que no entra ni la política a hacer campaña. ¡Ay, Dios le pague, Dios le pague, Dios le pague! ¡Salud! ¡Feliz año 2024! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, amigos y amigas. Se preguntarán, ¿dónde me encuentro en esta ocasión? Me encuentro en el Parque Nacional del Cajas. Más o menos a unos pocos metros de la entrada de Incai. Anteriormente ya me hice un viajesazo a Patul, como ustedes hayan visto en los videos anteriores, ¿no? Pero en esta ocasión me voy de Patul, poco más allá. Se llama Huahualcay. Una chica me había escrito que venga a visitar su caserío, su comunidad, ¿no? Su tierrita, nada más y nada menos la chica que está atrás de las cámaras, Fátima. Bienvenido a mi canal, Fátima. Un gusto. ¿Cómo se llama? Sería ahí en coche, en Cajas mismo. Igual para atrás es Baute, Patul y Huahualcay. Y más atrás es Carhuita. Pero más allá, primero llegamos a Patul, ¿de ahí es Huahualcay, no es cierto? Sí, más allá de Huahualcay. ¿Cuánto tiempo está más o menos desde aquí? Estará una media hora y 40 minutos. ¿De aquí? De Patul para allá. Ah, de Patul para allá. Y aquí está casi unas horas y 40 minutos. Ah, una hora y 40 minutos. Como recién comenzamos la vía. Ay, ay, ay. Bueno, primeramente, gracias por invitarme a tu tierra. Huahualcay es la primera vez que nos estamos yendo. Realmente quería ingresar en época de Navidad, pero lamentablemente por una terrible gripe que me está atacando este cuerpito caribeño, no he podido ingresar. Allá deben haber bastantes familias. ¿Cuántas familias hay en Huahualcay? Sí, creo que son como 10 a 11. 10 familias. Como le he dicho, bienvenido. Estamos para recibirle con las manos abiertas a nuestro pueblito querido Huahualcay. Como ustedes ven, chicas hermosas. Ya lo dice. Gracias. No se diga más, amigos. Empecemos con este videazo. ¿Ves algo, Jibbi? ¿Qué vaina? No veo nada. Estas curvas y están muy, muy, muy peligrosos. Y eso que están... Bueno, como ustedes recordarán, cuando me fui a Patul, todo esto de aquí estaba nublado. Mejor ahora está despejado, totalmente despejado. Lo bueno es que si vamos rodando, mi gente, vamos a entrar en la laguna. Se preguntarán que en esa laguna si hay truchas. Dice que si hay truchas, truchas totalmente nativas de aquí. Bueno, amigos, este camino nos indica que es bastante, bastante antiguo. Y antes que hiciera la vía, ese camino ya existía. ¿Puedes contar un poquito, Fátima, del camino? Claro que sí, este camino es de los antiguos, bueno, antes mis abuelos, el ya no, mis bisabuelos, mis totalabuelos, que construyeron antes cuando pasaban aquí con... ¿Con contrabando? Con contrabando, antes. ¿Qué le dice el contrabando? ¿Qué significa el contrabando? Que. Que sería el trago que traía, pues en el casclar. ¡Ay, ay, ay! Entonces el camino de esa dura era por ahí. Era esta que llegaba a Sayahusi caminando antes, los antiguos de acá de los pueblitos. O sea, este camino se va hasta Sayahusi. Sí, llega este camino hasta el control de quines. ¿Hasta control de quines? la vía igual llega a la vía ya se va ahora como fácil más fácil ahora como hay la vía principal y hay carros todo pues llega ya la vía hasta el control y ahora el contrabando ya se acabó pero ahorita estoy jalado pájaro azul ¿quieres un hito? gracias, para calentar este clima claro, claro, claro miren nomás, miren que belleza como hemos venido olvidando el vasito vamos a hacer la tapita mismo el vasito ya, ahora sí, poquito nomás es eso, ya enseñale como se beben las chicas de Bawalcay saludos saludos y feliz año nuevo saludos y feliz año nuevo un próspero año nuevo ya que estamos en este año 2024 exactamente que Dios los bendiga y muchas gracias por estar aquí con nosotros no, no, es un honor, sírvase, sírvase saludos 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 sí, no sé ¿aprenderán? eso ay, ay, ay ¿y? ¿qué tal está? está bueno, fuerte muy buenas muy buenas muy buenas ¿a dónde se van? a volver de cuenca ¿a volver de cuenca? estoy con funditas de caramelos ¿puedo obsequiarles? ¿de dónde están? estoy yendo para Bawalcay guau, ¿desde dónde vienen? caruita caruita guau, caruita está lejos ¿a qué hora salieron? a las seis ocho, ocho, seis seis de la mañana ahorita son las once niña o niño niña a ver toma mi jefa mi jefe feliz navidad atrasadísimo, eso sí toma princesa Dios me pague venga senito un feliz año nuevo Dios te pague gracias mi jefe ¿puedo brindarles un pájaro azul? ¿si jala o no jala? sí hasta la pregunta es necia dice está poquito nomás el vaso está muy pequeño mi jefe sirva, sirva de la provincia de Cañar un pueblito se llama Cantón Suscálzamos ya vine la vez pasada al Patulsi ahora siendo a Bawalcay ustedes son de Caruita ha sido un gusto nos vemos nos vemos nos vemos bueno esto de aquí es caserío de baute ya cuando las personitas vienen desde Patul Carua ya cuando pasan baute es porque ya están llegando a la vía principal hemos bajado realmente desde acá arriba la vía viene entre más o menos entre la mitad de estos dos cerros de por ahí hemos bajado realmente la gente de aquí se dedica más es a la agricultura que a la ganadería aquí que van a ver un lechero pasando nada imposible muy buenas ¿a dónde se van mi jefe? de Sallao ¿de Sallao ¿cuenca? ¿de dónde vienen de Patul? ¿y cuántas horas hacen de aquí para Sallao dos o tres horas toma niño ¿te gusta? ¿estás con frío? ¿sí? toma eso venga para tu papi para tu papi para tu papi para tu papi eso un punto muy importante aquí no hay señal para ninguna operadora claro movistar no hay nada y también no hay wifi no hay también lo que es canales de televisión no agarra nada nada algunas emisoritas de radio nada más de ahí no hay señal nada nada aquí están en un tiempo detenido no para ser exacto esta vía más o menos llegó el año en el año de 2021 mayo de 2021 más o menos llegó esta vía entonces no es ni dos años entonces recién no más como que los carros empiezan a ingresar verán amigos recuerda que nosotros nos fuimos para San Antonio de Pabuancai ahora no vamos a ir por acá vamos a ir por la izquierda por aquí Guabalcai por acá pueden ir a Caruita Cargua San Antonio de Pabuancai en esta ocasión vámonos Guabalcai por el lado izquierdo ¿a dónde vas joven? ¿serio? ¿para tú te vas? guau caballito está bien cansado ¿de dónde estás viniendo? de abajo de Santa Clara ¿qué es Llewa? Llewa ¿qué edad tienes? 12 ¿12? ¿serio? oh ya 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 a ver a ver toma mijín ojalá que te guste pero ya ya nos vemos mijín ¿cómo se llama el Bobby? ese besito nos vemos amigo nos vemos nos vemos realmente es algo muy muy asombroso la verdad que vivan personas así tan pero tan tan lejos de las ciudades o de la vía principal en sí no bastante bastante lejos prácticamente son montañas miren no más mijines y de la electricidad también me han comentado que no es tan mucho tiempo que tiene energía eléctrica que recién nomás sacaron la energía eléctrica también la verdad estoy un poco asombrado desde una de estas lomas pueden ver hasta chimborazo wow y también tiene fotografías para que vean desde ese punto ven el famoso chimborazo bueno amigos verán este de aquí este florcito mijines ustedes son de mi zona no este nosotros normalmente decimos lo denominamos con el nombre de galway pero aquí le dicen gañal gañal le dicen que hacen ahorita para pegarse what is nice no pero yo le conocía siempre como galway ya que dicen gañal y hay bastante bastante todo de aquí todo este bosquecito de aquí todo este bosquecito de aquí está lleno de galway o gañal bueno amigos estamos llegando 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 aterrizando en huahualcay miren quien va a imaginar que aquí hay una hermosa comunidad que bonito aquí solo de adobe creo que son las casas que lindo wow que lindo men hola que bonito bueno mis gines hemos llegado en huahualcay ya saben amigos esta belleza pertenece a la parroquia de Molleturo Cantón Cuenca provincia de Azuay Ecuador a la mayoría están preguntando que país que país Ecuador mis gines de Cuenca hemos salido más o menos a las 10 de la mañana prácticamente unos 4 3-4 horas pero hemos venido haciendo paradas paradas ahí está la gente de la zona ahí está el que socializa señito como le va muy buenas hola señorita que tal buenas tardes hola realmente es un caserío demasiadamente lejos aparte de eso hay más caseríos que están más atrás porque recién nomás se ha posturado una vía que está justamente atrás de este cerro este cerro para atrás también dice que se llama otra comunidad otro caserío que se llama León Huayco ojalá un día pueda venir entonces no es solo Patul que está un caserío muy muy alejado de la civilización en sí hay más hay más comunidades hay más caseríos que se encuentran así tan 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 alejados y también abandonados por la autoridad es la verdad miren nomás esta belleza la pregunta del millón de dónde vendrá ese caudal de agua bueno a las faldas de ese cañón están estos caseríos es hermoso caserío bonito bonito caserío como ustedes pueden ver es de adobe miren es bonito gente muy amable muy carismático buena onda y eso sí ahí están los famosos huicundos aquí le hacen los chas los chakis en nuestra yacta los chiviles y la gente de aquí se dedican más más a la agricultura sembríos de melloco de oca de papa ahí es lo que se dedican bueno esto de aquí es la iglesia miren nomás la iglesia miren wow miren nomás eso sí no sé cada qué tiempo harán la misa bueno todas las casas son así no construidas de manera antigua de manera rústica el techo sí es de zinc pero yo me pregunto por qué harán solo de adobe será por falta de recursos o será por el clima en sí como estamos en los páramos a lo mejor sea por eso y lo que también veo aquí es en bastante deporte al boli están los mejines haciendo al boli muy buenas buenas tardes ¿usted es el duro de aquí? él es mi papi ah su papá ay 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 mucho gusto vamos a conocerle a ver ¿y quién es el duro de aquí? presidente ¿quién es el señor? el niño está vestido de negro está jugado ¿el de botas? sí ay 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 a los niñitos traje algunos obsequios para dar ¿podemos hacer ponerle en fila? muchas gracias primero vamos a ya ya muchas gracias hasta que jueguen está bien entonces ya ya muchas gracias muchas gracias bueno es papá de Fátima nos está invitando para un almuercito no Dios le pague muchas gracias aquí es la escuelita bueno como ustedes ven la manera la construcción moderna es únicamente lo que es de la parte de la escuela ¿no? escuela se llama Manuel de Azkazubi de Oahualkai esta foto me mandaron cuando me invitaron bueno se puede se puede hola pequeños muchas gracias ay dios le pague estas pufiches ay dios le pague dios le pague dios le pague salud feliz año 2024 muchas gracias dios le pague dios le pague ay dios le pague ay dios le pague vamos a ver vamos a ver vamos a ver como se sirven de Oahualkai sirva sirva bueno muchas gracias hemos comido un cuicito caldito de pollo dios le pague estaba muy muy delicioso estoy con mis amigos dice que jamás de los jamás han pegado un pájaro azul por primera vez vamos a hacer que prueben y a ver que opinen pega mi joven contreras pégase unito donbilla pégase uno ahora si salud voy a probar por primera vez el pájaro eso eso sirva sirva ya si le gusto está bueno está bueno don takuri pégase el pájaro eso salud sirva sirva tómese Fátima fátima ha sido número uno sí salud salud eso ahora si a la hermana de la Fátima sí ha sido pues qué tal suave no no hay algunas cositas de navidad no voy a dejarlo a los niñitos de acá de Huahualcay son pequeños obsequios ojalá que sea el agrado de ustedes navidades hachazadas porque realmente ya pasaron hace bastante tiempo navidad sería un feliz 2024 listo feliz 2024 estudien mucho niñitas feliz navidad hachazado y un feliz año 2024 ya a ver aquí tengo un bonito equipo de bomberos creo que es no quiere voy a dejar un equipo caminero para llegar a las vías trabajarán a pulpo esas vías ya verá hay adultos mayores aquí sí hay un mayocito ¿dónde está el mayocito? ¿verás mija? ya 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 bueno bueno traje unos siete canastas más o menos primeramente voy a brindarle a la persona que me invitó ¿no? a la Fátima eso de aquí pequeño ose aquí para usted muchas gracias es la práctica a personas adultos mayores voy a dejar canastitas navideñas venga que usted vamos a dejar a una persona mayorcito de tercera edad dice que no avanzada entonces vamos a dejar una canastita así mismo para encargar a la Fátima que dé dando a la persona mayor a su 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 por familia voy a dejar uno por casa ya uno por casa en cuanto a eso que Dios les pague que Dios les bendiga y somos una comunidad de unos pocos miembros que cuando viene alguien nosotros metemos mano para organizar y atender todos y trabajamos de la misma forma en mingas de los caminos así entonces nos dejan alguna cosita nos repartimos así todos ya listo que bonito que bonito escuchar realmente traje unas canastas pero no y va a alcanzar a todos me dice que ellos trabajan todo conjuntamente en unión entonces vamos a dejar las canastas ellos verán cómo reparten cada cosita cada canasta tiene muchas cosas víveres entonces ellos van a repartir proporcionalmente o equitativamente bueno vamos a dejar así eso es muy bien muy bien muy bien ya bueno vamos a dejar las canastas entonces ahí las mujeres pueden agarrar los que ya bueno vamos nosotros también somos gastos de las mujeres dije mujeres vienen corriendo los mujeres bueno amigos yo me preguntaba este espacio verde esta área verde es así tipo césped artificial no pero este es natural 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 siempre toda la vida dice que se ha mantenido así toda la vida nunca están dando mantenimiento nunca están haciendo nada este es natural natural mi gines es algo bien bonito pero eso sí están prohibido prohibido amarrar a las bestias o borregos caballos o no sé pero esto de aquí es bonito eso por un lado y también no todas las casas son habitadas no también hay casas deshabitadas porque como en todo lugar hay migración bueno las personas de aquí les que han salido para mejores oportunidades de vida para la ciudad de Cuenca la mayoría en cada 15 días salen una vez a la ciudad de Cuenca cuando se termine por ejemplo el gas azúcar azós etc bueno amigos me encuentro con uno de los mero meros educadores de acá uno de los sectores de Caruita don José pero aquí más o menos me ha comentado que vi más o menos aproximadamente 5 años ¿qué tal esa experiencia don José? muchas gracias buenas tardes es un gusto de tener esa experiencia de trabajar por estos lugares soy de Saraguro de momento estamos radicando aquí en las escuelitas hemos hecho parte de las comunidades de Guahualcay como de Caruita y también Patul muy linda gente ¿hasta qué más o menos? ¿hasta dónde nomás es la educación en estos sectores? la educación es en estos sectores desde primero a décimo año porque en estos lugares no hay profesores entonces somos unidocentes de escuelitas ¿y ustedes viven aquí mismo o desde su experiencia desde que vino hace 11 años a Caruita siempre ha vivido en esos sectores o ha tocado viajar? primeramente cuando entré en los primeros años me quedaba 15 días en las comunidades porque el camino era de cabalgar o montar a caballo como se llama eran de 6 horas a 7 horas entonces por lo tanto los padres de familia por ayudar a ellos no se salía cada fin de semana entonces me quedé como 7 años viviendo en Caruita cada 15 saliendo ¿a cada 15 días? en el cual empezamos a hacer el camino que es de Caruita y Sincoche pasando por Patul entonces ahí hay transitable las motos y ahorita es de carro entonces estoy radicando aquí en Guahualcay como 5 años entre idas y venidas wow ahora entrando un poquito de las entidades públicas por ejemplo los profesores tienen un sueldo X en zonas urbanas ¿no? en cambio en zonas rurales bastante alejados ¿es el mismo sueldo? ¿ganan más o ganan iguales? muy bien la pregunta para muchos que no conocen el sueldo el sueldo cuando empezamos en primeros años no es bastante es lo básico de 420 y así depende como suban van subiendo de categoría de años no es un sueldo como para uno decir los profesores ganan mucho no es así muchas de las personas tienen ese concepto pero no es así el que va al campo igual sufre más gana lo mismo en cuanto a la salud por ejemplo aquí un estudiante por ejemplo un estudiante suyo se enferme o alguna persona de aquí un morador un lugareño se enferma ¿cómo hacen? hay centros de salud más cercanos por ejemplo ¿dónde se encuentran? bien en cuanto a lo que es la salud nosotros como profesores en el año más o menos dos veces gestionamos a los médicos a que entren a hacer revisión a los niños y también a las personas que están enfermas o a toda la comunidad entonces dos veces en el año nos prestan el servicio como los médicos eso es y si en caso de que ya se sienten mal pues muchas de las veces hemos sacado con entre camillas que se cogen una cobija y se lleva cuando están ya bastante avanzados en lo que es la enfermedad eso es la sobrevivencia un punto un punto muy 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 importante en todos mis videos he hablado de este punto es la viabilidad la viabilidad es muy 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 importante por ejemplo las autoridades han llegado así para por lo menos han mandado una bolqueta de lastre así para para apoyo ¿cómo le ve esa parte desde esa perspectiva como usted como ya se siente aquí de la zona por cinco años bastante oiga he estado por diferentes lugares alejados pero he sido el único lugar aquí que no entra ni la política a hacer campaña entonces algo lamentable algo triste hemos golpeado las puertas de las autoridades pero no han querido porque tenemos un espacio que es que es área protegida del cajas entonces ese es el pretexto del obstáculo pero de ahí para acá pero los pueblos quieren evolucionar pero el pueblo quiere tener un acceso entonces en eso hemos metido mano para hacer porque no nos han dado el acceso de que entre una bolqueta un tractor para eso bueno muchas gracias realmente ustedes son los héroes yo les saco el sombrero mi respeto a los profesores a los educadores que se meten a zonas tan tan rurales dejando a sus seres queridos a sus hijos a su esposa vienen a educar a los niños muchas gracias felicitaciones entonces que no sea la primera ni la última sino que esperamos que nos por lo menos visiten claro bienvenidos muchas gracias bueno bueno vamos a despedirnos me voy me voy señorita porque estás triste bueno señorita pase bien pase bien nos vemos ha sido un honor estar aquí nos vemos joven juez nos vemos nos vemos nos vemos bueno usted el mero mero presi no yo creo que sea la última vez que nos visite todos los años que dios les bendiga muchas gracias por la invitación muchísimas gracias ya se vayan agradeciendo ya ahí vengo con un balón de pájaro cantando la vida 20 litros abracano muchas gracias muchas gracias también por la invitación nos vemos joven nos vemos saludar a don Hugo pase bien bueno ahora sí pegando uno vamos a despedir la señora Fátima realmente si no fuera por Fátima nunca jamás hubiera venido a esta tierrita de Oualcay muchas gracias por la invitación sirva su nito gracias bueno les deseo un feliz año 2024 a todos los espectadores a todos mis seguidores igualmente muchas gracias estoy muy agradecida por venirnos a visitar espero que no sea la primera vez en carnaval vamos a volver ya nos invitaron full vieron el camino por donde vinieron las puertas de Oualcay la comunidad de Oualcay están abiertas dios les pague y esta es la la de salir sirvas en serio cuando son hermanas igualitas ¿verdad? sirvas usted también sirvas bueno en carnaval es que disfrutan bien bonito también aquí ¿no? para hacerles bañar en río para bañarnos para bañarnos para bañarnos en el río si juegan con huevo con achote todo así aquí todo vale todo vale entonces en carnaval vamos a vamos a hacer todo lo posible para volver ¿qué? eso eso ese jibio que ves ya ve ese jibio atrás de las cámaras ya se quiere venir ya con sombrerera todo carnaval con chicote guaraca quiere venir bueno espero que Dios mediante vengamos volvamos para carnaval Dios le pague a todos ustedes personas muy muy amables realmente vive en el paraíso no se diga más amigos hasta la próxima oportunidad bye bye chao chau 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 ¡Gracias!